buenas noches a todos les voy a informar debido a lo que colocaron que van a quitar el gas por nueve días quiero darles esta idea por si les funciona que funciona muy bien les voy a mostrar se hace una coquita sea de atún sea un sartencito chiquitico miren el tamaño de la llama una esponja de brillo y con alcohol cualquier clase de alcohol sea alcohol etílico alcohol industrial se hace una estufa improvisada la cual les va a servir para quitarnos o sacarnos del problema estos días que vamos a estar sin sin gas les enseño para que sé que ahorita a todos nos cogieron como se dice vulgarmente con los calzones abajo ahí pueden ver como hierve aquí estoy haciendo el arroz y un sartencito de esos o unas coquitas de atún llenita les hace el arroz lo pueden colocar en bajo y pueden hacer ahorita el guiso o el sudadito que yo estoy haciendo acá con esa misma cocadita de alcohol pues es un como se les dice es una opción para que se desvaren mientras que nos colocan el gas ahí les dejo esa pequeña información buenas noches y gracias